Petronor ha celebrado la Jornada Anual de Seguridad y Medio Ambiente con las gerencias de las empresas contratistas en el Centro de Formación Somorrostro. Alrededor de 80 personas han asistido a la reunión, que ha estado presentada por José María Moncherrat, Director de Ingeniería y Mantenimiento de Refinería, y en la que también han intervenido los coordinadores de actividades empresariales de Petronor, Carlos Yoldi y José Félix Escauriaza. El principal objetivo de esta reunión ha sido estudiar los resultados de seguridad del año 2013 y proponer objetivos para el 2014, además de analizar los planes de acción para la mejora de la accidentabilidad. Andreu Puñet, consejero delegado de Petronor, tampoco ha faltado la cita, donde ha resumido las conclusiones de la jornada. Acabamos de tener una reunión, la reunión anual de seguridad con los gerentes de las empresas contratistas, y lo importante es que se han debatido todos los temas que preocupan a la seguridad de nuestra instalación, de nuestro complejo. Entonces hemos recalcado por parte de todos la importancia que tienen todos los temas relacionados con la seguridad, el medioambiente y el entorno, haciendo especial hincapié en lo que es la seguridad. Nuestra actividad industrial no tiene ningún sentido si todos los temas relacionados con la seguridad no tienen una vigencia completa y no están en la perfección absoluta. Entonces el debate ha sido interesante porque cada una de las empresas ha aportado sus formas de gestión y sobre todo se han podido transmitir criterios y consignas muy claras a la hora de cómo actuar, destacando todos los temas relacionados con la cultura, todos los temas relacionados con los valores y haciendo especial hincapié en los temas de responsabilidad y transparencia. Además, Petronor ha querido premiar a la empresa Exyn Andamios por su desempeño en seguridad.